¿Qué pasa en el principio? Dije que no me adaptaba en mi cabeza que iba a ser mamá, entonces yo estaba muy hueca en mi cabeza. El lugar puede ser menos los estudios que me habían mandado en el último tiempo. Me retaron, pero yo pensé que me iban a tratar mal. ¿Quién te retó? ¿Te retaron cuando fuiste a la hogar? Las tetras. ¿Qué te dijo las tetras? Que tenía en la cabeza. ¿Así te dijo? Sí, que lo que yo tengo es un bebé, no... ¿No voy a quedar? Que lo que yo tengo es una vía en mi panza, que en qué estoy pensando, por no hacerme los estudios. Tiene razón. ¿Cómo te imaginas de ahora en más, cuando se esté acercando el momento que nazca tu bebé? ¿Te imaginas dónde estás ahora? ¿Qué va a pasar? No, ni idea de lo que va a pasar. ¿Eh? Ni idea de lo que va a pasar. ¿No sabes qué va a pasar? Ni siquiera me lo puse a imaginar. ¿Eh? Ni siquiera me lo puse a imaginar. ¿Y él sabe? Sí. ¿Qué estás allá? Sí, sí. ¿Y cómo reaccionó frente a esta noticia? Él sí, de un principio aceptó. ¿Desde un principio aceptó? Él ya me regalaba cosas de ella y yo como que me costaba. Ay, qué difícil eso, ¿no? Sí. ¿Cómo que no? ¡Gracias!